Ahora veamos la entrevista que nos brindó el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, quien refuta la posición oficial sobre los presos políticos. Muchas gracias, doctor Montenegro, por ofrecer esta entrevista a esta noche. Doctor, me gustaría comenzar conversando sobre esta cifra que por primera vez el gobierno de Daniel Ortega da sobre los presos en el contexto de esta rebelión pacífica. El gobierno habla de 204 personas, menor de la cantidad que ustedes como CPDH y otras organizaciones de derechos humanos han dicho. Pero, ¿qué significa el hecho de que el gobierno admita 204 presos? De hecho, eso nos indica que sí tenemos personas que están siendo procesadas. Y no necesariamente estas personas que están siendo procesadas, sea por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, uso de armas restringidas o de otro tipo. Nosotros estimamos de que esto, estamos hablando de una criminalización de la protesta, porque en casi todos los casos, sin lugar a duda, se hace referencia a lo que son los tranques, las barricadas, personas que de alguna manera participaron dando víveres u otro tipo de situaciones que se generaron a raíz de esta protesta. En cuanto a las cifras, nosotros podemos afirmar de que aproximadamente andamos cerca de las 600 personas que están detenidas por estas causas. Y de ellos, tenemos conocimiento que un poco más de 300 están siendo ya procesadas, de los cuales aproximadamente, nosotros andamos en el rango de 135 casos. Y tenemos pendientes por ahí entre 15 y 20 que están sujetos a confirmación, porque tenemos las denuncias, y estamos dando seguimiento para intervenir de manera adecuada al momento que estas personas sean presentadas ante los juzgados. Ahora, el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, dijo a los medios de comunicación oficiales ligados al gobierno de que aquí no ha habido detenciones ilegales, que todas las personas que han sido presas, esas 204 personas han sido detenidas precisamente por cargos de terrorismo. El hecho de que una persona sea detenida por terrorismo, por lesiones o por cualquier delito común, ellos tienen el derecho a que las autoridades respeten en este caso los marcos constitucionales, que es lo que nos dice la constitución política. En primer lugar, el órgano facultado para practicar las detenciones es la Policía Nacional. Y en el presente caso, hay muchas de esas personas que fueron detenidas por paramilitares, que no están autorizadas por ley para así ejercerlo. Y aparte de eso, tenemos la situación de que estas personas de manera tardía han sido presentadas ante el juez. La constitución política que no ha sido reformada establece el término de 48 horas para que cualquier ciudadano que se sospeche ha incurrido en algún tipo de ilícito sea presentado. Y en este caso debe haber presunción de inocencia, principio de proporcionalidad. Y en este caso tenemos personas que tienen hasta tres meses de permanecer detenidas y presentadas posteriormente a esta fecha. Consideramos nosotros que eso efectivamente, de manera abierta, pues rompe con los esquemas constitucionales de un debido proceso y del respeto a los derechos y garantías de todo ciudadano. Estas personas que han sido detenidas de forma ilegal en las manifestaciones, por grupos paramilitares, no necesariamente por oficiales de la Policía Nacional, ¿deberían ser liberadas inmediatamente? Deberían de ser liberadas de manera automática. A veces se quieren hacer uso de algunos mecanismos muy formalistas, como el hecho de si estamos o no dentro de un proceso. Más que eso, estamos hablando de que un juez, al momento que le llegue un caso y detecte que de alguna manera a alguna persona le ha sido violentado su derecho y garantía y que esto de alguna manera tiene que ver con asuntos de nulidades absolutas, debería de isofacto dejar en libertad a esta persona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De que usualmente se está citando, tanto por el Ministerio Público y en este caso fundamentando a los jueces en base a ello, una famosa sentencia 10, que es la única en su especie, que ni siquiera constituye jurisprudencia, porque la jurisprudencia en cualquier parte del mundo significa que tienen que haber tres sentencias emitidas por la máxima corte de cualquier país, de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido, tres sentencias en el mismo sentido. Sin embargo, ni aun habiendo jurisprudencia, la jurisprudencia puede estar por encima, pues en este caso de la Constitución Política. ¿Qué significa? Que la Carta Magna es la que debe ser respetada. No puede haber algún ordenamiento jurídico que sea superior a ella, no puede haber reglamento alguno que esté de manera supeditada a la Constitución Política a ella. De tal manera que esos marcos constitucionales no han sido respetados en este caso. Siguiendo con las declaraciones del Vice Ministro Luis Cañas, él dijo que aquí el gobierno, el régimen de Daniel Ortega, les está respetando los derechos humanos a estos presos, a los 204 que ellos admiten que existen en el sistema penitenciario del país. ¿Ustedes como organización de derechos humanos han podido constatar la situación de estos presos? No hemos podido constatar porque simple y sencillamente no hemos tenido acceso. De igual manera, lo que son los organismos internacionales, como la SID y otras instituciones que han intentado hacerlo, tanto en el chipote como en el sistema penitenciario, no han tenido esa apertura. Y si no hay esa apertura y no hay alguien que de alguna manera pueda ratificar, confirmar o verificar si la información dada es correcta, pues no tenemos manera de aseverar eso. Más bien, lo que sí tenemos nosotros confirmado es que, de manera constante, en todos los procesos que hemos estado llevando nosotros, ya estamos hablando de aproximadamente 135 casos, hemos solicitado de manera permanente, reiterativa, a las autoridades que se giren oficio al Instituto de Medicina Legal para que sea vista la salud de nuestros representados. En algunos casos hemos solicitado de que se verifique cuáles son las condiciones de salud normal. En otros casos hemos solicitado de que se verifique si han sido objeto de algún tipo de maltrato o tortura. Y en tercer lugar, incluso para algunos casos hemos solicitado que se remitan al psiquiatra forense. En el caso, por ejemplo, de Edwin Carcache, hemos solicitado eso por la situación en que él se encontraba al momento que nosotros cubrimos el caso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Carcache? Había una situación como de inestabilidad, no sé si producto de algún tipo de tortura psicológica o de algún tipo de maltrato físico, porque él nos manifestó en ese momento, cuando recién llegamos y estuvimos presentes en la audiencia, de que él se le sacó no menos de 26 veces para efectos de careo con otras personas para ver si admitía o no algunas responsabilidades. Y esto lo hacía en distintas horas del día. Asimismo, nos manifestó en ese momento él, de que el tiempo que él tenía de estar allí, en el chipote, aproximadamente ocho días, él estuvo en boxer, estuvo en calzoncillos prácticamente. Es decir, esas son torturas. Eso definitivamente de alguna manera nos indica de que la persona está siendo maltratada. En este caso, bueno, habría que ver a qué nivel se llevó a efecto esto para considerarlo o no una tortura. Lo cierto es que el tratamiento que se estaba dando no es digno. ¿Y qué ha pasado con estas solicitudes que han hecho ustedes para que personal de medicina legal llegue a revisar las condiciones físicas de los presos? De hecho, ellos deberían ser remitidos al Instituto de Medicina Legal para que allí, de acuerdo a los equipos que tienen los especialistas, sea verificado el estado de salud que ellos tienen, tanto física como psíquica. Sin embargo, eso no ha sido posible porque en el sistema, hasta hoy en la mañana que hemos verificado nosotros, no hay un solo de las peticiones que hayamos hecho nosotros como defensores y que hayan sido proveídas por la autoridad judicial que se les haya dado cumplimiento. Porque allí tendría que haber ya una notificación, en este caso, del Instituto de Medicina Legal dirigida al juez a través de las coordinaciones que ellos tienen para saber si hay efectivamente algún resultado producto de algún tratamiento que se haya hecho alguno de los procesados mediante oficio. Doctor, ustedes también han sufrido el encarcelamiento de cuatro promotores que trabajan aquí en la CPDH. ¿Cómo están esos casos? ¿Han podido ustedes avanzar para lograr la libertad de estas personas? De hecho, ha sido una situación un poquito incómoda porque durante el proceso de oficio oral y público, lo último que nosotros pudimos incorporar como elementos de prueba son videos del Día de los Hechos. Y el video del Día de los Hechos lo que refiere es que uno de nuestros promotores está siendo perseguido por una camioneta Hilux doble cabina que está, en este caso, van unos señores civiles armados, le van disparando, lo intersectan, esquiva a él, sale corriendo, buscando cómo preservar su vida. Y sin embargo, para la autoridad judicial, dice que eso verifica más bien que ellos estuvieron en el lugar de los hechos y que por lo tanto son culpables de los delitos. Entonces, no entendemos la lógica de la autoridad judicial porque una cosa es que ya ha estado en el lugar de los hechos y otra situación es que ellos como promotores hayan tratado de dar algún tipo de servicio como miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Ahora, ustedes están trabajando con 135 personas, estas personas que han sido encarceladas y cuyos procesos están en marcha en el sistema judicial. ¿Cuáles son las irregularidades que han encontrado y que coinciden en estos casos? Irregularidades. Desde el inicio, cuando comenzamos a indagar nosotros y orientamos, en este caso a los familiares, que lo primero que hay que hacer son los recursos de exhibición personal. ¿Qué ha acontecido con la mayoría de los casos? Que tenemos que hacer uso de dos, tres, cuatro o más solicitudes solicitando fuerzas de ejecución, en vista que al momento de nombrarlos al Tribunal de Apelaciones resulta que unos están muertos, otros radican en el extranjero, otros son funcionarios públicos y por el ejercicio que ellos tienen no pueden desarrollar ese trabajo, otros porque son miembros del partido y no pueden estar en contra de sus propios jefes, otros porque simplemente tienen temor y dicen que no pueden ejercer el cargo porque les pueden suspender la licencia. Es decir, entre otras situaciones que nosotros hemos tenido. Y hay otras situaciones adicionales, por ejemplo, de algunos colegas que han cobrado entre 500 y 1.000 dólares. No sabemos si esto es porque efectivamente están cobrando por el servicio que debe ser gratuito o si esto es una manera de decirle a la persona de que no quieren ejercer ese cargo. Ahora, los familiares se quejan de que no pueden ver, no pueden asistir a los juicios, no pueden ver a sus parientes. ¿Cuál es la obligación de los jueces del sistema judicial en estos casos? Tenemos, por ejemplo, al hermano del líder campesino, Medardo Mairena, Alfredo. Él dice, yo no he podido ver a mi hermano, mi hermano es enfermo crónico, no sé en qué situaciones están, ni siquiera en los juicios he podido acercarme. Sí, ahí tenemos una situación bastante especial con el caso de Medardo. En primer lugar, el día que estuvimos allí, que se iba a efectuar la audiencia preliminar, estuvimos tanto en la planta del primer piso como en la parte del auditorio. El suscripto estuvo presente ahí para llevar el caso porque ya leíamos manifestado a la autoridad judicial, el doctor Henry Morales, y sin embargo se hizo puerta cerrada en el bolsón de jurado y sin presencia de abogado alguno. Ni siquiera tuvo defensor público, sino que en este caso solo tuvo la presencia del acusador, que en este caso el ministerio público, tuvo la presencia de la autoridad judicial y fue hasta en audiencia inicial que pudimos intervenir producto de un cambio de defensa una vez que nos enteramos bajo qué número de causas estaba el proceso de él. ¿Qué va a pasar suponiendo que el sistema cambie, que el régimen de alguna manera cambie? ¿Qué pasa con todos estos casos que ya están siendo judicializados en el sistema judicial de Nicaragua? Lo que comienza sin un valor, termina sin ningún valor. Nosotros estamos argumentando de un inicio de que hay nulidades perpetua, lo que denominamos en este caso nulidades absolutas, detenciones ilegales practicadas por personas no habilitadas para ello, presentaciones tardientes de la autoridad judicial, obtención de medios de prueba producto de dichos actos ilícitos y asimismo una serie de irregularidades que se están dando dentro de las audiencias mismas. Incluso a veces se intenta aplicar de manera retroactiva la ley 977, la ley 9 antiterrorismo, en casos donde los hechos son mucho más antes que esa fecha. Y lo otro sabemos que fue el 16 de julio que fue aprobado por la Asamblea Nacional, el 20 de julio fue publicada y a partir de esa fecha cualquier acto que revista esa ilicitud es el que se puede acusar bajo esa ley y no algún hecho anterior a esa fecha. Muchas gracias doctor Montenegro por estar con nosotros esta noche.